En esta clase vamos a explorar la diversidad lingüística del Perú. Pero si bien vamos a tratar de responder a la clásica pregunta que nos hacen a los lingüistas las personas en los taxis, en las fiestas, en las combis, es decir, esta pregunta de cuántas lenguas se hablan en el Perú, el objetivo principal de esta clase es explorar la diversidad lingüística de las lenguas habladas en nuestro territorio. Es decir, explorar un poquito y muy brevemente las distintas estrategias lingüísticas, ya sean fonológicas o morfosintácticas, que usan estas lenguas para permitirles a sus hablantes transmitir y comunicar significados. Distintas páginas de internet les dan números distintos. Por ejemplo, si ustedes googlean cuántas lenguas se hablan en el Perú, algunas páginas les van a decir que en el Perú hay 43 lenguas, otras 52, otras 62, y así por el estilo. La razón que está detrás de estas distintas cifras, de estos distintos números que la gente da, tiene que ver con la dificultad que implica distinguir qué cosa es una lengua y qué cosa es un dialecto de una lengua. Y además también si ustedes van y se preguntan cuántos grupos etnolingüísticos hay en el Perú o cuántas familias lingüísticas se hablan en nuestro territorio, se van a dar cuenta que pasa algo similar. Además del quechua, el aymara y el castellano, cuando hablamos de las lenguas amazónicas, algunas personas dicen que están agrupadas en 12 grupos lingüísticos, otras en 14, otras en 16, y así. El hecho de que la gente dé cifras distintas no es gratuito, sino que tiene que ver con el hecho de que responder a estas preguntas conlleva una serie de trampas y cosas que hay que analizar con cuidado. En realidad yo creo que cuando nosotros nos hagamos esta pregunta no deberíamos confiarnos de ninguna persona que nos dé una cifra exacta, porque en realidad ni siquiera los lingüistas sabemos exactamente cuántas lenguas se hablan en nuestro territorio. Pero la pregunta es por qué. ¿Por qué una pregunta tan fácil, cuántas lenguas hablan en el Perú, resulta tan difícil? Y yo les voy a dar algunos de los ejemplos de los problemas que esta pregunta encierra. Por ejemplo, cuando pensamos en el quechua y el aymara, nosotros muchas veces pensamos que son lenguas, pero en realidad el quechua y el aymara son familias lingüísticas que agrupan varias variedades, distintas variedades de habla. Bueno, saber cuándo estas variedades son lenguas y cuándo son dialectos de una lengua es sumamente difícil, sin estudios dialectológicos cuidadosos, además sin tomar en cuenta lo que sienten los propios hablantes con respecto a lo que hablan, etc. Entonces yo no podría dar una cifra exacta de cuántas lenguas quechua se hablan en el Perú. Algo similar ocurre con el aymara. Tenemos aymara en el centro, tenemos aymara en el sur, y no sabemos cuántas lenguas, cuántas lenguas debemos distinguir en esos distintos dialectos, o si todos son dialectos de dos grandes lenguas. En fin, son preguntas que todavía están por responderse. Entonces, ya de plano no sabemos cuántas lenguas quechua y aymara se hablan en el Perú con exactitud, y por lo tanto la pregunta resulta difícil de responder. Lo mismo ocurre en la Amazonía. Muchas lenguas amazónicas pueden tener una diversidad dialectal compleja. Por ejemplo, la lengua que yo he estudiado en más detalle, la lengua que hablan mis amigos cacataebo, tiene cuatro dialectos distintos. Y uno de estos dialectos es muy diferente a los demás. Y si nosotros usásemos criterios puramente lingüísticos, incluso nos podríamos llegar a animar a decir que se trata de dos lenguas distintas. Sin embargo, los cacataebos creen que hablan una lengua. Y esta lengua engloba por lo menos dos variedades lingüísticas sumamente distintas entre sí. Lo contrario ocurre con otras variedades lingüísticas que se hablan en la Amazonía y que nosotros tratamos como lenguas diferentes, pero que en realidad son muy parecidas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las lenguas pano que se hablan en el Purús, como el Yaminahua, el Marinahua y el Charanahua, vamos a ver que muchas personas las tratan como lenguas distintas porque son habladas por grupos étnicos diferentes, pero en realidad son sumamente parecidas a un nivel lingüístico. Y un lingüista que ponga entre paréntesis lo étnico podría considerar que se tratan de tres dialectos diferentes de una misma unidad que podríamos llamar lengua. Y aquí conviene hacer una salvedad. Muchas veces nosotros hablamos de grupos etno-lingüísticos, pero debemos tomar esta palabra con pinzas, porque no siempre hay una correspondencia directa entre lengua y etnia. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, muchos de nosotros hablamos castellano, pero no somos étnicamente iguales a los españoles que también hablan castellano. Entonces hay que tratar de distinguir estas dos cosas si queremos hacer análisis más serios y más rigurosos. Bueno, empecemos con la diversidad fonológica de las lenguas peruanas. Las lenguas peruanas usan sonidos que no existen en castellano para diferenciar significado. Por ejemplo, en el Cacataibo existe el sonido sha, que es un sonido retroflejo que no existe en castellano, como les decía. Y este sonido aparece en palabras como shanu, que significa mujer. En shipibo con ivo existe un sonido también retroflejo pero sonoro, ra, que aparece, por ejemplo, en la palabra raul, que significa dos. Y finalmente, en Cacataibo también podemos encontrar vocales que no existen en castellano, como la vocal u, que existen muchas lenguas amazónicas. Esta vocal u aparece en la palabra unu, este, por ejemplo. Pero no solamente se trata de ver sonidos que no existen en castellano. También las lenguas peruanas pueden tener sistemas prosódicos distintos al del castellano, donde se usa el acento y el tono de maneras muy, muy atractivas, muy, muy fascinantes. Por ejemplo, en Cacataibo una cosa es decir noo, con un tono ascendente, que significa mono guapo, y una cosa muy distinta es decir noo, con un tono descendente, que significa mestizo o extranjero. Las lenguas peruanas también pueden usar la nasalización para transmitir significado. Por ejemplo, en Aguajún, que es otra lengua peruana muy importante, una cosa es decir ñaña, usando la nariz, que significa rata, y otra muy distinta es decir yaya, sin la nariz, que significa estrella. Finalmente, las lenguas peruanas también tienen sonidos glotales, o algunas de las lenguas peruanas también pueden tener sonidos glotales o laringalizados. Esto se aprecia en el quechua sureño, en el quechua de Cusco particularmente, donde una cosa es decir qata, que significa cobija, otra cosa es decir qata, con esta aspiración, que significa ladera de cerro, y otra cosa es decir qata, con esta especie de explosión, que significa algo turbio o sucio. Bueno, como podemos ver, los sistemas fonológicos de las lenguas peruanas son muy diversos y fascinantes desde un punto de vista lingüístico. Pasemos ahora a la morfosintaxis de estas lenguas. Voy a tratarles de dar algunos ejemplos que les van a mostrar que efectivamente las lenguas peruanas pueden ser diferentes entre sí y pueden marcar gramaticalmente categorías que ni siquiera existen en la gramática del castellano. Empecemos con una de las primeras cosas que a los lingüistas nos interesa estudiar cuando estudiamos la morfología de una lengua, y es donde las lenguas ponen los modificadores, si a la izquierda o a la derecha de las raíces. Algunas lenguas peruanas, particularmente por ejemplo el ayánica, que es una lengua arawak, tiene prefijos, es decir, modificadores que aparecen antes de la raíz. Por ejemplo, hay prefijos de persona, que se pueden usar con sustantivos para expresar construcciones posesivas. Por ejemplo, yo puedo decir con la palabra panco, que significa casa, yo puedo decir no panco, mi casa, pi panco, tu casa, y panco, la casa de él o de ellos, o panco, la casa de ella o de ellas. Como ven, este no, pi, i y o son elementos que aparecen antes de la raíz panco, que significa casa. Si nosotros quisiéramos decir lo mismo en quechua ayacuchano, por ejemplo, ya no usaríamos prefijos, elementos que aparecen antes de la raíz, sino sufijos, es decir, elementos que aparecen después de la raíz. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo, yo podría decir wasi, que es casa, yo podría, por ejemplo, poseerla y decir wasi, con esta i al final, que significa mi casa, wasiki, tu casa, y wasin, su casa. Es importante mencionar que en el caso de este morfema de posesión de tercera persona del quechua, esta n final refiere tanto a ella como a él, mientras que en ayánica se hace una distinción de género. Esa es otra diferencia que apreciamos entre las lenguas peruanas. Sigamos explorando la diversidad morfosintáctica de las lenguas peruanas. Como les había comentado hace un momento, las lenguas cumplen la función de transmitir información, de transmitir significado. Y en ese sentido es muy importante que en un enunciado las lenguas dejen claro quién le hace qué a quién, cuando hay más de un participante. Por ejemplo, cuando yo en castellano digo Juan vio a Pedro, es fácil saber que Juan es el que vio y Pedro es el que fue visto, porque Pedro lleva la marca A antes de aparecer. Lo mismo ocurre en quechua. En quechua también marcamos a los que son vistos o los que son golpeados en las oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir Juan pidruta ricurjan. Eso significa Juan vio, que es ricurjan, a Pedro. Como pueden ver, Pedro aparece seguido de una marca T. Esta marca T me indica que Pedro es el que es visto. Entonces, en ese sentido, el quechua y el castellano se parecen un poco. En ambas lenguas, el que lleva una marca especial es el que sufre o experimenta la acción de ser visto, o ser golpeado, o ser dibujado, etcétera, etcétera. Ahora, no todas las lenguas peruanas hacen lo mismo. Por ejemplo, en las lenguas pano y particularmente en la lengua cacatay o hablada en la Amazonía, no marcamos al que es visto, sino al que ve. Si yo quiero decir la misma oración Juan vio a Pedro, yo tengo que decir Juan neng, con esa marca neng, que aparece después de Juan, Juan neng ca, Pedro y Sasha. Como ven, aquí Pedro no aparece con ninguna marca, y el que lleva la marca es Juan. Como ven, las lenguas peruanas siguen distintas estrategias morfosintácticas para indicarnos quién le hace qué a quién en un enunciado. Ahora, las lenguas peruanas también tienen categorías gramaticales que ni siquiera existen en castellano como tales. Por ejemplo, no es raro encontrar lenguas que tienen clasificadores. En castellano tenemos esta distinción de género que divide a los nombres en nombres masculinos y nombres femeninos. En las lenguas amazónicas podemos encontrar sistemas similares, pero que en lugar de tener solo una distinción basada en dos categorías, pueden tener 8, 14, etcétera, etcétera. De acuerdo a, por ejemplo, las propiedades físicas, las propiedades de animación de los distintos referentes. Por ejemplo, como nos enseña Harold Farfán, un exalumno nuestro, en su tesis de licenciatura, en la lengua shiwilo encontramos un sistema muy rico de clasificadores. Estos clasificadores pueden usarse para derivar palabras con referencia específica a partir de palabras muy generales. Por ejemplo, la palabra wagna significa fierro, pero si yo le añado el clasificador pi, que indica que se trata de un elemento abultado, la palabra wagna pi va a significar algo como carro o pequepeque, que es una embarcación usada en la Amazonía. Esta misma palabra wagna se puede combinar con el clasificador nan, que significa largo y rígido. Si yo digo wagna nan, lo que obtengo es algo así como un poste de luz o algo rígido hecho de fierro. Y finalmente, si yo tomo la misma palabra wagna y la combino con el clasificador yin, que significa algo alargado y flexible, lo que obtengo es la palabra wagna yin, que puede ser traducida o puede usarse para referir a los cables de luz. Entonces, como ven, estos clasificadores nos ayudan a crear significados más específicos a partir de significados generales. Esto es fascinante desde un punto de vista no solo lingüístico, sino también cultural. Sin embargo, la clasificación no es la única categoría gramatical que existe en las lenguas peruanas y no en el castellano. Muchas de las lenguas habladas en nuestro país tienen complejos sistemas de evidencialidad, es decir, sistemas que usan los hablantes para indicar explícitamente la manera en que obtuvieron la información que les presentan a sus oyentes. Una de las lenguas con sistemas de evidencialidad complejos es el shipibo conibo, tal como nos lo enseña Pilar Valenzuela. Yo les voy a dar solamente dos ejemplos, pero el sistema de shipibo es un poco más complejo. En shipibo yo puedo decir Esa oración significa Como ustedes pueden ver, estoy usando la forma ra. Esa forma ra, en lo que indica es que la información que yo estoy presentando es de primera mano, es decir, que me consta que yo he estado en ese pueblo, que yo lo he visto y a partir de eso digo lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo puedo decir el mismo enunciado y usar otro evidencial. Yo puedo decir, por ejemplo, Ya no estoy diciendo Con este ra que les acabo de presentar, sino ahora estoy diciendo Ronqui es otro evidencial que indica que lo que estoy diciendo me ha sido transmitido por otra persona. Es decir, significa su pueblo es grande y a mí no me consta. Yo nunca he estado ahí, solo me lo han contado. Entonces, en shipibo con ivo existe esta distinción entre ra y ronqui que se usa para indicarle al oyente la manera en que nosotros, los hablantes, hemos adquirido la información. Si digo ra, significa que esa información es de primera mano, que me consta que yo mismo la he obtenido por mis propios sentidos y si digo ronqui, significa que alguien me la ha contado. Esto es también muy interesante desde un punto de vista de la sociología del lenguaje y de la lingüística. Ahora, la evidencialidad es una categoría que se usa para indicar explícitamente en el enunciado el estatus de información del hablante. Sin embargo, algunas otras lenguas en el Perú, y particularmente el cacataebo, tienen un sistema similar que se usa para indicar las expectativas del hablante con relación al estatus de información del oyente. Les explico un poquito mejor. En cacataebo yo puedo decir, por ejemplo, Juanencapía, que significa Juan come. Como ven, el verbo comer termina en a, pía. Ahora, yo también puedo decir Juanencapín, que también significa Juan come. Pero en este caso lo que estoy diciendo es que esta información que estoy presentando es relevante para el oyente o puede ser percibida por él o de alguna manera el oyente está vinculado con la información, etc. Entonces, en cacataebo existe una diferencia en el verbo, de acuerdo a la cual yo puedo decir que la información que presento es accesible o relevante para el oyente o no. Si yo digo pía, come, no hay ninguna expectativa con relación a que el hablante pueda ver lo que yo le estoy contando o esté relacionado con esa información y si digo ping, todo lo contrario, lo que estoy diciendo yo como hablante es que mi oyente tiene acceso a esa información, la puede percibir o que la información es relevante para él o que de alguna manera le está vinculado en el evento que yo estoy presentando. Bueno, y con esto terminamos esta pequeña aproximación a la diversidad estructural de las lenguas peruanas. Como vemos, al estudiar estas lenguas nos abrimos a la variabilidad que pueden manifestar las lenguas no solo del Perú, sino de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado esta exposición tanto como yo. Para mí, ser lingüista en el Perú es un privilegio, pero un privilegio que acarrea muchas responsabilidades. Los lingüistas peruanos debemos comprometernos con la documentación y estudio de las lenguas que se hablan en nuestro territorio y debemos hacerlo en coordinación con los pueblos indígenas y con los hablantes de estas lenguas, promoviendo programas de documentación y revitalización y sobre todo creando cuadros lingüistas entre estos pueblos. De esta manera, en el corto plazo, quien va a estar aquí dándoles esta clase no seré yo, sino un hablante de una de estas lenguas. Gracias por ver el video.